Vamos a tener en este jueves 18 condiciones de tiempo bueno, cielo nublado, nubosidad dispersa en el comienzo de la mañana, en la tarde y ya con el cielo despejado hacia la noche. El viento del sector sur, aunque ya no va a estar tan intenso como estuvo anoche, podemos tener algunas ráfagas en el momento de la siesta, pero ráfagas que van a estar andando los 30 km por hora, los 40 a los sumos, pero no va a generar ningún tipo de inconveniente como estuvieron sucediendo las ráfagas tan intensas en la jornada de esta noche. Con respecto a las temperaturas, tuvimos temperaturas bien bien bajas con registros cercanos a los 7 grados en esta mañana, la temperatura esperada para las 9 es de 10 grados centígrados, fíjense que aumenta rápidamente y la máxima del día de hoy se va a detener en 20 grados centígrados hacia las 4 de la tarde. De todas maneras va a estar lindo porque con 20 grados y estar expuesto al sol un ratito, la verdad que se siente el calorcito y son lindas temperaturas. Atención con esto porque va a bajar muy rápido la temperatura luego de que se vaya el sol, cerca de las 18.30. Baja muy rápido la temperatura y nos vamos a encontrar con 12 grados centígrados hacia las 10 de la noche. Y mañana viernes vamos a tener unos días más fríos de esta semana, 4 grados centígrados para la mañana bien tempranito. Así que atención con este dato a todos los que se van a trabajar el turno de noche y salen mañana, a los que preparan sus nenes para ir a la escuela a ponerle un abrigo extra porque mañana van a ser 4 grados centígrados en el comienzo de este viernes. El cielo ha despejado durante todo el día, el viento va a estar del sector sur en la mañana y va a ir rotando lentamente al sector sureste. La temperatura máxima de mañana va a bajar, va a ser de 17 grados y hacia la noche vamos a tener 12 grados centígrados hacia las 22 horas. Así que un día muy frío mañana, el día más frío de la semana y mañana sí se va a hacer sentir el bajón de temperatura, el cambio de tiempo que está asociado a esta masa de alta presión que vino a posicionarse en la provincia del Chaco. Vamos a ver ahora qué va a suceder el día sábado, ya comienzo del fin de semana. Continuamos con condiciones de tiempo bueno, cielo completamente despejado durante todo el día y esto también ayuda al enfriamiento nocturno, ¿no es cierto? Porque al no tener nubosidad, al estar del cielo completamente despejado, la Tierra irradia su energía hacia el espacio exterior que no tiene temperatura con lo cual vamos a tener mayor enfriamiento por la noche, tanto de jueves para viernes como de viernes para sábado y vamos a esperar 5 grados de temperatura hacia el día sábado. Hacia la tarde, 18 grados centígrados de temperatura, un leve aumento y ya ese va a ser el panorama que va a arreglar a partir del día sábado. Temperaturas en aumento para los próximos días después del sábado. 18 grados entonces para las 4 de la tarde del día sábado en la ciudad de Resistencia y 12 grados centígrados nuevamente para las 22 horas del día sábado. El viento se va a posicionar en el sector este y lentamente esto va a generar aumentos de la mínima y la máxima para los siguientes días. Así que hasta el día sábado, condiciones de tiempo bueno, muy bajas temperaturas para mañana viernes y para el día sábado también.